Bueno, ¿estás preparada para el entrenamiento acá? Me encanta. Con este invitado es súper lujo. ¡Vamos rápido! ¡Hola, Marcelino! Marcelino es un viejo conocido mío, además. ¡Qué alegría! ¡En serio! ¡Ay, qué hemos entrenado! ¡Qué conto! ¡No! Bueno, con esta deportista... Lo tiene todo claro. La verdad... Es placer entrenar, ¿eh? Los tres juntos. Óyeme una cosa. Este... El mundo del squash. ¿Cómo agarraste ese deporte? ¿Por qué? Porque nada, porque no está promocionado, no es un deporte que la gente... Fue así, como por casualidad. Jugadora de tenis, un día conozco el squash y me pareció muy divertido, había menos chicas. Lo que tiene en común con el tenis es que se juega con una raqueta. Con el pádel es que se puede jugar, además, acompañándose por las paredes. O sea, la pelotita juegan de a dos en un frontón, le toca una vez a cada uno, pero además, una vez que pica, vos podés dejar que piquen en cualquiera de las paredes. Entonces tenés que tener muchos reflejos, estar permanentemente agazapado, no perder la concentración de la pelotita, que es así, que no pica, pero que a medida que entra en calor, cada vez es más alta. ¡Guau! Pero bueno, entrenemos... Vamos a ir a jugar un día. Vamos a ir a jugar un día. Entrenemos un poco acá con Marcelo, Margarita, y nosotras hablamos. A Margarita hay que, ¿saben qué? Callarla. ¿Cómo está mi gente bella en la casa? Estamos en este lugar hermoso, ciudad Puebla Nordelta. Divino el día. Ah, viste, qué lindo, a 30 kilómetros nada más de la ciudad capital, porque la verdad que hermoso estar acá. Bueno, Margarita, por una separada, por un poquito la coincidencia, que hoy la vamos a pisar, pero me vamos a entrar en calor. Claro, dale. Arriba, vamos a estar en el estuario. ¡Vamos! ¡Con todo mi gente bella! ¡Vamos con la dolor rodita, rodita en la espalda! Margarita, además, periodista importantísima de Fox 4. Por, estás en Fox 4 Noticias, nos pones al día todos los días. Con las noticias y con la última palabra. Claro, y en la última palabra, mi gente de allá en la última palabra. ¿Qué pasa con Miembro? Y Eugenio, Fernando. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Van a venir algún día, sé con nosotros? Yo creo que sí, creo que se están poniendo a tono, Katy. En serio. Que están entrenando para venir 10 puntos. Claro. ¿Y cómo empieza tu carrera deportiva? Bueno, en realidad, tiene que ver con mi comienzo como deportista, donde me hacen muchas notas. Qué bueno que está esto de hablar y entrenar. No, no lo hagas. Me voy a cantar antes. Lo que pasa es que tenemos que hacer para que la gente en su casa se ponga pila y tú no vas comenzando. Y bueno, me hacían muchas notas porque querían conocer cómo era este mundo del Fox. Hasta que un día yo más o menos producía la nota. Decía, ponete acá, esto no es el padel, pregúntame esto, que la cámara sobre de acá. Claro, cuando te iban a hacer notas a ti, tú eras la que indicabas dónde tenían que ponerte. Tal cual. Y un día el productor me dijo, no, yo voy a ir a trabajar con nosotros, ya que estás armando. Y dije, no, a mí la cámara no me gusta, me da vergüenza. Entonces primero empezaste como productora. Nunca diga nunca. Claro, y primero como productora. Bien detrás de cámara, ¿no? Bien detrás de cámara, después robando un poquitito. Después haciendo la nota así de espalda a la cámara. Tal cual. Y después divina. Y después, bueno, hasta que me llaman para hacer un casting de noticiero en el Cable de América. ¿Por dónde vamos? Para toda la gente de Latinoamérica es un canal importante, una señal importante de noticias. Ajá. Y yo salí llorando de ahí, dije, no, yo qué voy a hacer acá. Pero ¿qué habías hecho? ¿Cómo te habías preparado? Leyendo el diario, aparte soy una fanática de los deportes. Claro. ¿Y tú qué crees? ¿Que el periodismo y el deporte existen? Uno, existen porque están como relacionados. O sea... No, yo creo que no es una condición sine qua non para hacer periodismo deportivo, haber sido deportista. Deportista. Pero me parece que te da un conocimiento extra que se puede utilizar y muy bien. Claro. Además me imagino que como deportista eres más observadora en cuanto a los deportes, ¿no? Porque yo, por ejemplo, a mí me... A ver, a ver cómo está Margarita con la elongación. Mano a la rodilla amarga, la otra en el celo. Sabemos que está adicionada. Sabemos que está adicionada. Es un montón de ganas en, digamos, en la columna. Tantos años de deporte en la competencia. Marcelito sabe lo que es. Pero bueno, estoy rehabilitando y entrenando de a poquito y con ganas porque es como vos. Lo que no puedas hacer no lo hagas. Ok. No te vamos a torturar. La gente en casa también porque hay muchas... Yo conozco mucha gente que tiene ese problema. Hernia de disco, ¿no? Hernia de disco. Hernia de disco. Y huele mucho. Y hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. O sea, cuando competías alta competición, ¿cómo entrenabas? Y bueno, todos los días, dos veces al día, por la mañana la parte de la preparación física. Ajá. Y por la tarde lo que era cancha. Entrenamiento técnico. Ok. Tenías tus... Es muy importante el estado físico. Tenías tus entrenadores, ¿no? Igual que el tenis. Igual es el sport. La profesionista. Al suelo. Al suelo. Estoy hablando, pero... Ajá. Vamos a la boca amarga. Y así. Por listo. Tres arriba. Y uno abajo. Ahí va. Ahí va. Abajo. Ay, qué lindo día. Viste, qué hermoso día. Acá en este lugar, en Ciudad Pueblo, Nordelta, hay de todo, Margarita. Hay laguitos, ritos, pecesitos, pajaritos, casitas. Estamos nosotros. Ahí. Ahí va. Ahí va. Tres arriba. Con tu pasión. Pero bueno, uno tiene que compensar, ¿no? Todo lo que es pan, pasta. Exacto. Uno tiene que compensar y si un día se dio un gustito, en la semana entrenar el doble y cerrar un poquito la boca de nuevo. Bueno, Marga, una mano en la nuca, la otra apoyada en el suelo y vamos con los oblicuos, ¿sí? Vamos, sin apuro, sin prisa. Eso es importante, no separar mucho la columna del piso, ¿no? Solamente levanto los hombros. Con eso... Ahí voy bien. Hay una buena contracción abdominal y es lo que buscamos. Bueno, ¿sabes qué? A la gente, Margarita, le interesa mucho, sobre todo a nosotras las mujeres, tema dieta. ¿Cómo comen? A ver, cuéntame, cuéntame. Y bueno, principalmente, trato de comer de todo, muchas verduras, carne roja, paro, zumo una vez por semana, pescadito y pollo. Bien. ¿Otro lado? No, no. Y cuidarme de no zarparme con los hidratos de calzón, que son mi pasión, Katy. Claro. ¿Y los dulces? Y los dulces, poquitos. Un día tuyo de dieta. Perdón, perdón, no quiero interrumpir. Lo dejamos un poquito y vamos a trabajar espinal. Ok. Solamente... Un día tuyo de dieta. Uno, dos... Fue el desayuno. Tres. Fundamental. ¿Con qué? Un poquito, el cafecito de la mañana. Fue ya la tarde de café. Casi tostada. Tostada de pan negro, un poquito de pesito y dulce. Fue ya la tarde, jugo. Ok. Media mañana. Ahí. Acá te entrenan. Media mañana te entrenan. Margarita, acá te entrenan de verdad. Sí, no. Me tiene cortita. Gato me vino a calar. Encima. Hoy por suerte se agarraron a ti. Bueno, vamos a nadar. Es que es un día divino para entrenar. Ahora nos mandó a nadar. Ahora nademos, nademos. Sí, casi calor. Ahí rico con Margarita. Guay. Muy bien. Que es divina, que la verdad Margarita tiene... Hay que aprender tanto de mujeres como tú, ¿no? Tan echadas para adelante, ¿no? Que la pelean. Porque traen el mundo del deporte. Entra en la televisión como periodista deportiva. O sea, la verdad que... Un orgullo a esa mujer. Un orgullo. Bueno, nos vamos. Nos vamos y ya seguimos con más de este programa divino. Con Paulita, con Margarita, con todo. Vamos. En casa que hagan el otro lado, ¿sí? Dale, vamos. En casa que lo hagan el otro lado. Ay, en casa que lo hagan el otro lado. Es importante, ¿no? Dale, dale. Bueno, vamos a ver. Hagámoslo nosotros. Sí, en la pausita nosotros seguimos. Dale. 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 Dale.